Los chingones, cabrón. Una parodia se llama El Río San Juan. Los jóvenes piensan que siempre estaba así el río. No, pues eran aguas claras. Había tortugas, había cangrejos, había peces. Había iguanas, tlacuaches, tejones, flores. Ahora trae puros camarones. En el río de San Juan, cuántas veces jugué en mis días de infancia. Mi primer chapuzón, flores, fauna y color, son recuerdos del alma. Pero un día me fui a otro lugar a estudiar, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón quedó en ese lugar, en el río de San Juan. Adiós, 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 barranca querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mensajero del mar, te voy a recordar. Me voy, ya me voy, ya nunca volveré a pescar otra vez y a bañarme después en el río de San Juan. Pero el tiempo pasó. Ese río se enfermó, qué terrible desgracia. Él no volverá a ver a ese río que yo amé, que bonita barranca. Porque la gente llegó, su drenaje conectó y ahora trae pura caca. Tristeza y desolación y contaminación, mi arroyito del alma. Adiós, 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 mensajero del mar, te voy a recordar. Me voy, ya me voy y ya nunca volveré a pescar otra vez. Ni a bañarme después en el río de San Juan. Ni a bañarme después en el río de San Juan. ¡Gracias!